Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta sesión titulada Convenios Internacionales. A manera de introducción, los invito a ver el siguiente video titulado 9 tratados o convenios internacionales sobre el medio ambiente. Después de observar el video, los invito a responder también a la pregunta, ¿qué alternativas internacionales maneja el Estado peruano en contra de la contaminación ambiental? Bien, los convenios internacionales pueden verse distribuidos en tres grandes grupos. Convenios relacionados con el efecto invernadero, el otro es con la capa de ozono y finalmente con la educación ambiental. El Convenio Internacional de Efecto Invernadero, UNFCC, dado el 9 de mayo de 1992, permite estabilizar las concentraciones de gasos de efecto invernadero en la atmósfera a niveles que no produzcan cambios en esta. Dentro de este convenio están 185 países, de los cuales el Perú es uno de ellos. También tenemos dentro de los convenios de efecto invernadero el protocolo de Kioto, dictado el 11 de diciembre de 1997, cuya finalidad es reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global y está suscrito por 129 países, del cual el Perú también está dentro de este grupo. Dentro del Convenio Internacional para la Capa de Ozono tenemos el Protocolo de Montreal, dictado el 1 de enero de 1989, que tiene como finalidad la eliminación de las emisiones mundiales que agotan el ozono, aquella que contiene cloro y bromo. También conforman 154 países, de los cuales el Perú está dentro de ellos. Finalmente, los Convenios Internacionales del Tipo de Educación Ambiental, como el Convenio de ARUS, dictado el 25 de junio de 1998, cuya finalidad es sensibilizar a los ciudadanos ante los problemas medioambientales, favoreciendo el acceso a la información, de los cuales 41 países están conformando esta suscripción del Convenio ARUS. Y Perú es uno de ellos. Vayamos a proponer un ejemplo que nos permita ir de la parte teórica a la práctica. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en su artículo 14 de la Ley General del Ambiente 28.6.11, establece una política nacional del ambiente, específicamente dividido en tres grupos. El Plana, del 2011 al 2021, y la Agenda Ambiental, que fue dictado entre el 2015 y 2016. Dentro de la política del ambiente se distinguen seis rubros esenciales. El CINEFA, o también llamado Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, cuyo ente rector es la OEFA, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. También lo conforma el SINAMPE, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, cuyo ente rector es el CERNAMPE, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. También lo conforma el CEIA, que es el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, que permite evaluar los proyectos antes de su ejecución y evalúa potenciales riesgos al ambiente. También tenemos el SINIA, que viene a ser el Sistema Nacional de Información Ambiental, cuyo ente rector es el SIA, el Sistema de Información Ambiental. Y finalmente tenemos al Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, cuyo ente rector es el ANA, que hablamos de él también hace unas clases atrás. A esto se le agrega todo lo que vienen a ser las entidades relacionadas con el cambio climático. Todas estas entidades están relacionadas directamente con el gobierno nacional, regional y local. Ocurre como una especie de pirámide, donde la cúrpide se encuentra el MINAM y cada una de estas entidades permite una mejor gobernanza de los aspectos ambientales de nuestro país, generando de esta manera un Sistema Nacional de Gestión Ambiental mucho más eficiente, que es esencialmente su finalidad. Dentro de las conclusiones para este tema podemos destacar que los tratados ambientales internacionales tienen la finalidad de salvaguardar nuestros ecosistemas y defender al ambiente de los tipos de contaminación ocasionadas principalmente por el hombre y sus actividades. La legislación peruana aún es poco conocida y con poco impacto en la sociedad, siendo necesario impulsar su conocimiento por medio de la educación ambiental. Bien, gracias estimados estudiantes, un saludo a la distancia. Hasta luego.